Póngale el hombro mijito, despercúrase luchito, no se quede Fernandito tan lejano y calladito, claro que no pues Las señoras dan ejemplos, los chiquillos bien contentos de partir cada domingo, apoyar el nuevo intento Por el norte, centro y sur, va la máquina girando, cuantos brazos desafiando, al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario Póngale el hombro mijito, si hasta la televisión encontró bella razón y salió por la nación Alegrando a los chilenos que encontraron un consuelo, trabajando bajo el cielo, por el norte, centro y sur, va la máquina girando, cuantos brazos desafiando, al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario Póngale el hombro mijito, que el trabajo es medicina, deje ya las aspirinas, que las cortinas son finas Para ver los resultados del esfuerzo desplegado, aunque bien terremoteado, el pobre es recuperado A pesar de los pesares, nuestro Chile está salvado, por el norte, centro y sur, va la máquina girando, cuantos brazos desafiando, al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario Los domingos solidarios del trabajo voluntario La calle se me hace estrecha, con la alegría que tengo, sin haberlo imaginado Cariño mío, te encuentro Cariño mío, te encuentro Sin haberlo imaginado Sin haberlo imaginado Cariño mío, te encuentro Para que seguir rodando, como la piedra al vacío Yo aprendí que caminando, puedo conquistar lo mío Yo aprendí que caminando, puedo conquistar lo mío El ir y venir luchando, por las cosas más queridas Si bien nos gasto las manos, nos deja abierta la vida Si bien nos gasto las manos, nos deja abierta la vida Ahora cariño mío, con esta alegría que te encuentro La alegría inmensa No me separo de ti, aunque la calle sea estrecha No me separo de ti, aunque la calle sea estrecha No me separo de ti, aunque la calle sea estrecha No me separo de ti, aunque la calle sea estrecha No me separo de ti, aunque la calle sea estrecha El sol me mezquina las horas del día La noche me puebla todas mis orillas Así voy rodando como el averiga Me levanto, caigo, me paro enseguida Así voy rodando como el averiga El viento me enreda en su cuerda fría El viento me arrastra con fuerza maligna Si quiere quedarse mi cuerpo allá arriba Se llenan mis huesos de llamas altivas El viento me viste, me baja enseguida Se llenan mis huesos de llamas altivas El viento me cubre su larga camisa La luz de los montes, todo me encandila Igual que la mano de tercano driza Las nubes me entregan su llanto de arriba Con la luz y el viento me alarga la esquina Las nubes me entregan su llanto de arriba Con la luz y el viento me paro enseguida Solitario solo como luna esquiva Pa' escupir mis penas, me falta saliva La reseca el viento que siempre vigila La reseca el viento que siempre vigila Para sepultarme en fría ceniza La reseca el viento que siempre vigila Para sepultarme en su negra brisa La reseca el viento que siempre vigila La reseca el viento que siempre vigila No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Unas lenguas ya comentan que estoy arriba del carro Le apuesto que en pocos años voy a reparar el daño Es cierto que he visto el hambre, ya sé lo que es el engaño Y a mis años de indolencia los entierro en negros baños Les digo que soy sincera y me cuento entre la gente Que confían y trabajan con el nuevo presidente Y aunque mi casa se eleva en un barrio muy pudiente Desde aquí mismo me lanzo luchando con este freno Desde aquí mismo me lanzo luchando con este freno Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus bromas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde será? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de la loma y canta en el llano Ya verás, tú verás Mamá yo son de la loma Mamá yo canta en el llano Mamá yo son de la loma Mamá yo canta en el llano Mamá que son de la loma Mamá que canta en el llano Mamá yo son de la loma serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y canta en el llano ya verás, tú verás, mamá yo son de la loma, mamá yo canta en el llano mamá que son de la loma, mamá que canta en el llano mamá yo son de la loma, mamá yo canta en el llano mamá que son de la loma, mamá que canta en el llano mamá yo son de la loma, mamá yo canta en el llano mamá que son de la loma, mamá que canta en el llano El rey de las flores lo conocí por la tarde, hace algún tiempo me llamó la atención su tono de arco iris en la piel y su corona de papel. El rey de las flores tiene su pueblo en un bosque muy remoto, dos pulgadas detrás del sol, cada inquilino amó una flor y en cada piso está el amor. El rey de las flores tiene lagartos que cantan de salto en salto, tiene batallones de abejas chiquitas y arañas babosas y aves bonitas. El rey de las flores trabaja y trabaja, su pueblo también trabaja, derruba los bosques de hierbas tan altos, navega en los charcos de agua del campo. El rey de las flores tiene sus fábricas dentro de la tierra, cada obrero vació una flor que en primavera crecerá, si no una mosca la lloverá. Sobre los floridos campos del rey de las flores veo a mi hijo y llamándolo hay una voz, quedó partido en dos mitades por una bomba que cayó. Es muy difícil establecer comparación, cuando se trata de hablar del valor, de cierto pueblo hermano lejano, primera línea en horror. Primera línea en dolor, primera línea en trabajo diario, primera línea del sol, primera línea en amor, primera línea en quemar la mano externa que los emplazó. Es muy difícil establecer comparación, es alto es mucho, ya no queda por decir. Solo aspiramos a ser como son, esa es la voz del hombre de hoy, hacer y ser mejor. ¿Qué necesita un ser humano para no apartarse de sí? ¿A qué distancia está mi mano de la gente que conocí? Que le ha faltado la verdad para quererla disfrazar, porque un bufón llena el lugar, donde hubo sitio para amar. Porque fingimos confusión hasta acabar con la razón, en fin no sé cómo decir que todo ha vuelto a ser normal, solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. Cuando mis ojos se hacen aire, con tristeza pienso en el mar, porque mi tiempo es tu distancia recorrida para olvidar. Y ve un dibujo del amor, saltando a un cielo sin color, buscando un mundo por rastrear, una ansiedad y otra ansiedad. Río de mar, río de mar, río de mar hecho a creyón, por quien aprende a dibujar. En fin no sé cómo decir que se ha arruinado la canción, solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. Veo tus brazos que han llevado mil adornos sobre su piel, y han olvidado hasta que fueron una historia de amanecer. Y tú en función de reducir, dejas la magia humana y vas a interpretar otro papel, fingiendo para diferir. No sé si es desesperación, humilde ya resignación, en fin no sé cómo llamar esa versión de un pavo real, solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. No sé si es desesperación, no sé si es desesperación. Perla María, que en hondos mares vive escondida, con los corales del aje tierno, de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Perla María, que en hondos mares vive escondida, con los corales del aje tierno, de allá de oriente, tierna violeta, del mes de abril, eres el ángel con quien yo sueño, extraño y digno de los poetas, alma sublime para esas almas, que se comprendan, fiel como yo. Eres el ángel con quien yo sueño, extraño y digno de los poetas, alma sublime para esas almas, que se comprendan, fiel como yo. Música 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 Al final de este viaje en la vida quedará nuestra piel inflamada de luz, a la muerte, al odio y al borde del mar. Música Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, Música Estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad, con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, Son Dios que damos los que puedan sonreír, en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Música Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y de amor, una gasa que envuelva un viejo dolor, al final de este viaje en la vida quedará Música 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 Al final del viaje estará el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, Música Que seguir descalzos con tanto flarenas, al final del viaje estamos tú y yo, Y tantos quedamos los que puedan sonreír. en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz.